Bueno compañeros, pues bienvenidos a otro vídeo, otra vez estamos en la orilla, pero esta vez no estamos en nuestro querido Orellana, esta vez estamos en otro charquito, en un embalse que se llama García Sola, le conoceréis mucho, también extremeño. Bueno, lo primero agradecer a mi amigo Enrique, que ha sido el que me ha dicho dónde tengo que venir y cómo tengo que hacerlo, porque yo este embalse no lo tengo muy controlado, la verdad. Y quiero venir porque, como ya sabéis, estamos pescando con Iron Bike y nada, quiero probar los cebos de Iron, aparte de en Orellana, en otros charcos, por eso me he venido a este charco. Vamos a pescar con dos sabores salados que nos han mandado otra vez los chicos de Iron, ¿vale? Tenemos el River Crab y tenemos el Red Gold. Os voy a explicar cómo quiero hacerlo, voy a hacer una sesión de dos noches, como siempre, porque el trabajo no me permite más, ¿vale? Entonces, como voy a hacer dos noches, voy a apostar la primera noche las tres cañas al mismo sabor. Vamos a empezar con el River Crab, ¿vale? La segunda noche vamos a pescar con el Red Gold, para dar igual de oportunidad a los dos sabores y probarlos al máximo, ¿vale? Ahora voy a hacer los montajes. Tengo pensado hacer tres montajes. Voy a poner un Snowman en uno, en otro voy a poner una bola sola y en otro voy a poner un pop-up y un maicito encima. ¿Por qué lo hago así? Pues muy fácil. Para intentar a ver los peces a qué se le cantan más, ¿vale? O sea, que no sé, ya lo digo, no esté levantando... Además que es que le he pescado tres o cuatro veces en mi vida y la verdad es que no le tengo muy controladillo. Pero bueno, me ha dicho mi compañero Enrique que la zona que pinta bien, que es buena época y nada, lo primero que deciros que, como siempre, si no lo estáis, pues suscribiros, anda, ¿vale? Y os dejaré en el enlace de la descripción del vídeo, os dejaré el enlace de la marca de Iron, ¿vale? Para que me vayáis a echar un vistacillo si no lo habéis visto porque tiene cosas muy chulas. Como os digo, tenemos bolas, tenemos peles, su remojo, su maicito, los hubay y los pop-up, ¿vale? Vamos a hacer la mezcla como hago siempre, ahora enseño cómo lo hago, luego enseño los montajes que los prepararé también ahora Y os voy a decir la estrategia que tengo pensada hacer. Como ya os digo, las tres cañas van a ir con el mismo sabor, no me quiero tampoco complicar mucho, pues ya os digo, no es un pantano que no tengo muy controladillo, ¿vale? Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. La bola... Perdón, la caña que va a ir con la bola sola, ¿vale? Esa la voy a meter, la bola, y voy a echar un par de paladitas de cebao por encima. Voy a meter las cañas con el barco, ¿vale? Deciros que voy a meter las cañas con el invader. La bola sola. Vamos a echar un par de paladitas por encima, sin malla, ¿vale? El pop-up y el maíz, el maicito que le vamos a poner luego encima, vamos a echar solamente una mallita. Y no vamos a echar nada de cebao alrededor, por si acaso hay por ahí alguna recelosa y se anima a comer el pop-up y el maicito, ¿vale? Y luego en el snowman vamos a hacer una mallita y una paladita por encima. Vamos a probar así, ¿vale? Y nada, vamos a prepararlo, ¿vale? Como ya os digo, vamos a pescar con las tres cañas, entonces voy a hacer, pues, un poquito de cantidad, ¿vale? Primero vamos a echar los peles. Esto luego, acordaros siempre que recogerlo, ¿vale? Yo lo hago así, un kilito de peles. Mirad qué pinta tiene, chavales. O sea... Igual y calimenta, la verdad. Vale, vamos a echar ahora, pues, unos poquitos, unas poquitas de bolas. Y otras las vamos a atrituar con cruzas. Vamos a echar unas poquitas así. Tengo cruzas aquí. Y vamos a atrituar unas pocas para hacer un poquito de partícula, ¿vale? A mí ya sabéis que a mí, los que me conocen, me gusta... Me gusta llamar la atención a los peles de esta manera, porque al final, ya digo, es lo que primero comen y lo que más se tiene acostumbrar a verlo primero, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues nada. Y lo dicho, espero que los vídeos que esté haciendo estén gustando. Como he visto, recibo varios comentados a agradeceros a todo el mundo que... El apoyo que me estáis dando a los vídeos, porque de verdad que no me lo esperaba, chicos. O sea, que es una maravilla lo que estáis haciendo y a mí me viene súper bien, porque a mí me ayuda a crecer un montón, ¿vale? Y me motiva para seguir haciendo vídeos, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a preparar el cebadito de las cañas que vamos a utilizar la primera noche. Ya digo que vamos a pescar con el River Kral en la primera noche. A ver qué resultado tienen. Yo, por lo que me comentan mis compañeros de equipo de la marca de Iron Bike, ¿vale? Pues es un sabor que va muy, muy bien, tanto para el barbo como para la carpa. En este pantano hay lata de especies, barbo y carpa. Últimamente me están diciendo que sale alguna royal, entonces a ver si tenemos suerte, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Y sacamos algún barbito o alguna royal. Ya el barbito a lo mejor es un poquito tarde. Ya estamos a última de mayo. Y a lo mejor es un poquito tarde ya para que el barbito se anime. Pero bueno, a ver no lo hay. Ahora que quieran ya comer o no, eso ya sabéis que eso ya depende de ellos. ¿Vale? Ahí tenemos cómo ha quedado esto. Voy a picar un poquito más de bola porque se me hace un poquito corto. Bueno, entonces lo dicho, veremos a ver estas dos noches, a ver cómo se presentan. Y hombre, yo creo que alguna saldrá. Porque es un pantano que por lo visto no es muy golero. Entonces, pues nada, lo dicho. Bueno, ahí tenemos eso. Vamos a mover un poquito que se me escribe todo esto bien. Y vamos a echar su remojo correspondiente. Luego haré también las mallitas y las tendré preparaditas. ¿Vale? Rivercraft. Formato de medio litro, ¿vale? Movemos un poquito, ya sabéis. Tiene partículas que se quedan en el fondo pegaditas. Dame un... Un meneguillo. Es súper espeso, macho. Mira que... Huele muy bien. O sea, es un sabor... O sea, a mí... Cuando me lo mandaron los chicos lo estuve... Lo estuve viendo en casa, lógicamente. Porque la curiosidad me ponía más que eso. Y la verdad es que es un sabor que a mí me... A mí que me gustan... Nosotros cuando te he escogido el barro en invierno, los sabores a la hito... Pues sí que me... Sí que es un sabor que me llama mucha la atención, ¿vale? Bueno, esto ha quedado... Vamos, tiene una pinta que no queda prisa. ¿Vale? Ahí lo vemos, ¿no? Pues nada, chicos. Esto va a ser como... Como vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer esto así. Ya os digo, tres cañitas. Y vamos a hablar así con el primer sabor este. El río del caldo de la primera noche. A ver qué resultado vamos teniendo, ¿vale? Por lo visto, este pantano, según me ha dicho mi amigo Enrique, no suele... O sea, perdón, suele haber picado también de día. No es como Orellana que prácticamente yo... Hablo siempre bajo mi experiencia, ¿vale? Yo Orellana, el 95% de los peces que he sacado... Por cierto, dejaré por aquí arriba la tarjetilla para que veáis el vídeo de la última sesión que hice en Orellana. Si no la he visto, va a ser la vele porque saqué mi récord. Y la verdad es que es un vídeo que está bastante, bastante chulo. Y por lo menos a la gente la está gustando mucho, ¿vale? Y... Lo que digo... Suelen salir peces también de día, no solamente de noche. Entonces, a mí tenemos suerte y aunque esté solo, pues puedo grabar alguna picada, ¿vale? Bueno, chicos, voy a hacer los montajes, os los enseño. Voy a hacer también las mallitas. Esa como ya sabía hacerla, esa ya a lo mejor la... La suprimo, ¿vale? Y ahora... Ahora metemos las cañitas, ¿vale? Ahora haré también alguna toma de metiendo en alguna cañita, ¿vale? Ya también deciros que tengo la zona sondeada. 8 metros, 7 y 5 y medio. Me ha marcado la sondeada de barquito, ¿vale? El fondo aparentemente está limpio. Un fondo duro, ¿vale? Y... Yo lo que... Puede pintar bien. Deciros que el tiempo está muy inestable. O sea, tenemos esta... Esta semana pasada había muchísimas tormentas. Tan pronto diluviaba como que salía el sol. Y eso para los peces, pues ya sabéis, o beneficio o desastre total. Entonces, nada, vamos viendo, ¿vale? Venga, chicos. Voy a... Voy a hacer los montajes y ahora les enseño. Bueno, ya tengo los montajitos hechos y un par de mallitas. Ahora les enseño, ¿vale? Como os he dicho antes, una bolita sola, ¿vale? Lo más normal del mundo. En un combi que vamos a poner aquí, ¿vale? Procarbono, trenzadito y una bolita sola. Eso por ahí. El snowman, ¿vale? La bolita con el popa rosa. Igual en un combi, ¿vale? Igual en un combi, ¿vale? Y por último... Este no sé por qué es el que más confianza me da. No sé por qué. Pues tenemos el pop-up y el... Y un maicito, ¿vale? Y tengo que poner dos plomitos aparte del tustreno porque lo he estado probando en el agua y se me levantaba. El pop-up tiene una flotabilidad asombrosa, ¿vale? Igual en un combi. Nada, ya tengo hecha un par de mallitas. Bueno, mallitas no bolsas porque... Porque no he estado esta mañana a ver si compraba malla de PVA pero yo no sé las tiendas que pasa que no traen de 60 milímetros que la que a mí me gusta. ¿Vale? Así es que con estas bolsitas me apañaré con esto porque no tengo otra cosa, ¿vale? Y nada chicos, vamos a empezar a meter las cañas que tenemos ahora mismo que son, que son, que son las 4 y media. Así es que vamos al lío que estas van a empezar ya mismo a comer. Venga, nos vemos chicos, hasta ahora. Bueno compañeros, hemos pasado la primera noche, ¿vale? Estoy desesperadito, macho. He tenido 4 picadas y no he sacado ninguna. De hecho solamente he llegado a ver una, las otras 3 ni las he visto. Ahora mismo a las 9 de la mañana se me ha soltado una y tenía muy buena pinta. O sea, tenía muy buena pinta. No sé qué pasa, se me desanzuelan. Los anzuelos son nuevos, no lo sé qué pasa. He hecho otros bajos ahora, ¿vale? Son las 11 de la mañana y acabo de meter a mi montaña las 3 cañas. Bueno, ya iremos viendo. Pero desesperado, no sé qué pasará. Es que no lo sé, porque es que no hay algas, no hay pizarra, la carpa come bien. Hace una carrera como hacen siempre, salen corriendo. Cuando las clavas, te traes 8 o 10 metros y se sueltan. Es que no lo sé. Estoy dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y no sé qué puede pasar. Los anzuelos nuevos, están mirando, no están ninguno despuntados, vienen con su curva bien, no lo sé. ¿Vale? Deciros, como ya es el segundo día, ya hemos puesto, como le digo, he metido las 3 cañas ahora. Ya hemos puesto otro sabor, ¿vale? Ya hemos puesto el resgol. De momento el Rivercraft, muy bien. O sea, 4 picadas en una noche, por mí está perfecto. Lo que pasa es que no las he sacado. Pero ya digo, es que no sé por qué se me desanzuelan, es que no lo sé. ¿Vale? Acabo de meter a mí unas otras 3 cañas con el sabor nuevo, con el resgol, ¿vale? Y nada, chicos, os voy contando, ¿vale? Vamos, no lo sé. Estoy un poco, la verdad es que no sé. ¿Vale? Porque 4 picadas, ya digo, no sacar ninguna, no sé qué puede pasar. ¿Vale, chicos? Bueno, os voy contando. Venga, está bravo. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, 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 venga, poco a poco, vamos a ver, bueno, poco a poco vamos a ver cómo apuesto, ¿vale? No son, no son grandecitas, ¿vale? Una, no son grandecitas, hay una o dos que sí que destacan un poquito más, pero son todas más o menos de la misma media, a ver cuál va ahora, esta, las curamos, son todas más o menos de la misma media, te digo, hay un par de ellas que destacan un poquito más, pero las demás son todas más o menos iguales, sobre 5 o 6 kilitos aproximadamente, ¿cómo están? Madre mía de viva, ¿eh? Ahí estamos, quieta, hombre, joder, no te quiero hacer daño, mujer, Ahí, vale, otra, dos, a ver, estas dos que quedan ya son muy igualitas, son muy igualaditas ya, Pues nada, la curamos y a la agüita con ella, ya está, y a seguir disfrutando otros compañeros de ella, y ya está, esto al final es importante, disfrutarla todo, disfrutar todos los peces, quieta, hombre, Uy, hago en 10, ¿eh? Mírala, toda la última, joder, tío, ¿cómo están, eh? Vivas, vivas, ya posible, la última noche, ahí estamos, la verdad es que, joder, ya no la he enseñado más que al final se me hace daño, y no quiero llegar a nadie, bueno, vamos a por la última, 4 entonces, no la última noche, no estoy, no he dormido nada, estoy muerto, chicos, estoy muerto, no me han dejado estos animales de dormir, ha sido impresionante, la verdad es que más contento que nada, la verdad es que muy contento, esta es la que destaca un poquito más de las otras, esta es la que destaca un poquito más, ¿sabes? pero vamos, ya os digo, que la media es, que la media es la que es, ¿vale? Me imagino que ahora habrá mucho más grandecitas, pero hay que dar con ellas, claro, entonces, bueno, para ser así la primera es que se viene más o menos en serio a este pantano, yo no puedo vivir más, ya me conocéis que yo no quiero tampoco, y con esta, ¡hala! Uy, cómo están, macho, bueno, voy a recoger a los chicos y ahora, ahora os cuento, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Ya habéis visto la noche que me han pegado, estoy que no, estoy que me caigo, no he parado nada, no he parado nada, ¿vale? Espero que os guste, ¿vale? También os quería comentar que lo de por qué se escapaban los peces al principio, en el principio del vídeo, y creo que sé por qué puede ser, creo, creo, es una opción que tengo, ¿vale? Si habéis dado cuenta, esta noche cuando he sacado los cuatro peces, habéis uno, que me he dado cuenta como venía clavado, y digo, mirad por lo que se escapan los peces, que esto que lo pienso yo, no quiere decir que esté bien ni que esté mal, que esto que lo pienso yo. Yo creo que los peces se revuelcan, como sabéis, se revuelcan en el fondo, y unas veces se enganchan de la aleta, otras veces se enganchan de la tripa, otras veces se enganchan de donde pillen, entonces yo creo que es por eso cuando se escapan los peces, porque ha habido uno que ha venido enganchado de la aleta, entonces yo creo que puede ser por eso, se han perdido tantos peces porque se enganchan donde no tienen que engancharse, no comen, se enganchan, hacen la carrera, sí, porque están enganchados, pero se sueltan rápido. Cinco peces en la moqueta, me voy muy contento, cinco peces en moqueta, picadas, perdidas, yo no sé, diez, doce, quince, no lo sé, yo ya he perdido la cuenta. Mínimo diez, yo creo, diez o once mínimo, ¿vale? Una sesión que para mí no han salido peces grandes, pero una sesión perfecta, ¿vale? Para seguir probando los cebos de aero. Así es que nada chicos, lo dicho, espero que os guste el vídeo, suscribiros y darle mucho apoyo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente, un saludo.